Tiro libre El tiro libre es una oportunidad concedida a un jugador para que consiga un punto sin oposición, desde una posición situada detrás de la línea de tiro libre. Regla metodológica de ejecución Empieza desde la entrada en el sector de ejecución, la manera de colocación de las plantas de los pies, pie adelantado, el mismo pie de la mano de lanzamiento. Dribble relajante con una mano, preferiblemente con la mano de lanzamiento. Agarre del balón con correcta colocación de las manos y las partes de la mano sobre el balón. Seguridad del agarre Apunte no más de 1 o 2 segundos Flexión de las rodillas Ascenso del balón Lanzamiento, acompañamiento y finalización en posición empinada.